Tauro, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo, estamos en Despierta Tarot y esta es tu lectura colectiva de septiembre. Es la lectura general que aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo, Tauro. Así que vamos a, primero que todo vamos a ocupar este tarot de ocho, digo, en donde te vamos a pedir a tus ángeles guardianes y a tus guías espirituales que te muestren todo lo lindo, todo lo genial que viene para ti este mes de septiembre, los procesos que a lo mejor vas a estar viviendo, puede ser que te envíen algún consejito siempre desde el cariño y el respeto como ellos saben enviarlo, ¿bien? Vamos a comenzar entonces, después vamos a finalizar con una ronda de preguntas concretas sobre el trabajo, dinero, proyectos, amor de parejas y amor de solteros con este tarot de El Raider, ¿ok? Así que comenzamos, vamos a sacar de cualquier lugar las cartas, son las que necesitas mirar, energía, valor, muy lindo, habla del amor propio, tenemos la energía, arcano mayor, el rebelde, vamos a ver, hacia adentro, ¿ok? A ver, Tauro, septiembre, aislamiento, ¿ok? Una más, por acá, y somos el mundo, que linda carta, que linda energía, déjame ordenarlas un poquito. Entonces, como te expliqué al principio, amor propio ante todo, yo siento que es un mes en donde te vas a ir dando cuenta, vas a ir lograr, vas a lograr identificar aquellos momentos de tu vida, mira, es como una mirada hacia atrás, en donde tú estabas bien en eje, bien conectada, sintiéndote plena, versus, vas a identificar aquellos momentos en donde te sentiste fuera de eje, sola, aislada, sola o solo, no importa cómo te identifiques, Tauro. El tema acá es que te vas a dar cuenta, es como una reflexión lo que me está mostrando acá, que es muy potente, es muy linda, te vas a dar cuenta del equilibrio que es necesario a veces en la vida. Por ejemplo, para valorar la luz, para valorar la salud, para valorar la alegría, tuve que necesariamente, a lo mejor, estar un rato en el otro extremo. Tuve que estar en la oscuridad, porque solo así puedo valorar, comprender, identificar, ver y ser la luz. ¿Ves? Valoro la alegría, valoro la confianza, ¿por qué? Porque quizás en algún momento de mi vida yo estuve en la tristeza, estuve en la ansiedad, estuve en la desolación. Entonces, viene esta reflexión de decir, no se trata de eliminar esos estados que a lo mejor alguna situación de la vida pueda querer que surjan en mí, sino que tiene que ver con cómo yo estoy adentro y ahora, este mes, tú estás así, vas a estar así. Puede que haya situaciones, ojo, con las que tengas que lidiar, como todo el mundo, como los doce signos del zodíaco. Tenemos que hacerlo mes a mes, ¿ok? Pero tú ya traes otro estado de conciencia, otra energía interior. Ya has roto ciertas cadenas. Y lo lindo es que el recuerdo de los momentos difíciles no se te va. Por ende, ya sabes por qué caminos no tienes que ir para volver a toparte con momentos difíciles de cierto tipo, de cierta naturaleza, por ejemplo. Es como que ahora vas a notar que puede que haya surgido de manera espontánea una especie de radar. radar de la desgracia, radar de la gente mala onda, radar de la gente que chupa energía, que roba energía porque las hay, o un radar de situaciones o personas con las que no debería ahora involucrarme porque sé que me van a hacer salir de este eje, tal vez olvidarme de mí, o llegar a alguna situación que me duela. Ahora, ¿ves? Entonces ya vas a estar como más protegida este mes. A punta de valoración interior, a punta de amor propio. Está lindo, ¿por qué? Porque hay un equilibrio entre la parte masculina y la parte femenina. Entre lo que es tu lógica y lo que es la parte emocionalidad, sentimiento. Porque a veces cuando uno sale de eje, ¿es por qué? Es porque la parte sentimental se vio afectada. Entonces ahora tú ya la reconoces. Ya sabes cuándo vas a empezar como a ponerte ansiosa o triste. Cualquier cosa. Y acá hay una receta. Si usted ve que se va a poner triste, que se va a poner bajoneada, depresiva, le pongo sinónimos, Tauro, vaya con urgencia al patio. Sáquese los zapatos, toque el pasto, toque la naturaleza. Si no tiene un patio, vaya y toque un árbol, abrácelo. La naturaleza, literalmente. Comprar una planta, tener una mascota, jugar con ella, acariciarla, cuidarla. Te va a ayudar a volver a eje. Porque, ojo, no somos iluminados por algo estamos acá. Pero ya identificar qué es lo que me saca de mi eje es un súper avance, créeme, Tauro. Hay personas que no se dan cuenta y se vuelven a estrellar con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Y tú dices, pero ¿cómo no se da cuenta que ese tipo de personas siempre la hace sufrir? Y no, no se dan cuenta. Tú sí, tú tienes esa ventaja. Y el tema acá es que con esa luz, con ese poder que tú ahora tienes, porque es como una conciencia que tú creas, simplemente por implementarlo en tu vida vas a hacer que tu entorno se empiece a irradiar de esa fuerza, porque es un poder que surge obviamente de todo, de todo lo lindo y lo feo, de la mano, ojo, que te ha tocado vivir. Entonces, imagínate, sin quererlo estás ayudando a otros. No es el tema central de este mes que tengas que ayudar a otros, pero por irradiación lo vas a hacer igual. Lo vas a hacer igual. Puede ser que haya una persona que notes que se aleja. Observa. Y cuando digo una persona que se aleja, puede ser cualquiera. Un vecino molesto, una amistad, un amor, un familiar. ¿Ves? Una compañera del trabajo que siempre, que siempre molestaba, pero ahora mágicamente como que desaparece un poco del mapa. Ve lo que te genera. Ve cómo es el alejamiento. Porque esa persona que se aleja, no lo está pasando muy bien. No lo va a estar pasando bien, Tauro. ¿Ok? Déjame ampliar esto. Vamos a ampliar Somos el Mundo. Tenemos la energía de la mente. La energía de compartir. Ok. La energía de la lucha. Mira qué lindo. Ya te cuento lo que me están diciendo. Ay, déjame correrlas para acá para que veas las que estoy sacando. Yo saco y saco y no me fijé que no estaban en la cámara. Ahora sí. Y terminamos con la energía del juego, que es muy linda. Estas cartas las estoy sacando para ampliar este arcano, que es muy potente. Me habla de movimiento en este mes. Me habla de que quizás vas a querer organizar algún tipo de escapada, de salida, de viaje. No sola. Yo siento que puede ser con amistades, con personas que estén en la misma parada energética tuya. Que ya estén dándose cuenta. Tú llevas como un poquito más de avance acá. En esto del me doy cuenta como del yin yang de la vida y que depende de mí estar en eje. Vas a empezar a rodearte de gente que también está en esa lucha. Quizás un escaloncito más abajo que tú. Pero ya está en el camino. Esa es buena energía. La gente que da la batalla. La gente que dice esto no me lo va a ganar. Yo voy a seguir. Entonces, ves, hay una luz acá. La energía a compartir es muy linda. Las conciencias, aquellas cosas que vamos deseando, se van ayudando el uno al otro, se potencian. Entonces vas a ver cómo se van a alivianar incluso los procesos interiores. Mientras tú más te juntes con personas, amistades, etcétera, que tengan algún camino también de conocimiento interior, camino espiritual. Que se preocupe por sacar su mejor versión, por pulirla, por forjarse. Entonces, no te extrañe que estés en septiembre y de repente empieces a reírte tanto que la panza te dolió de risa. Qué lindo cuando pasa eso, diversión. Tengo la energía del juego. Ojo, si eres de las personas que les gusta jugar, jugar lotería casi, ¿no? Yo no lo insisto, pero si eres de las personas que les gusta, es un mes en donde quizás vas a tener ahí alguna cosita poca. No veo un super premio, pero sí algo que puedas compartir con los tuyos. Podría, ojo, podría. Bien. Así que, lo mismo también la energía de viaje que dije, puede que se organice con estas personas. Con este tipo de personas. Sí. Con este tipo de personas. Y yo siento, ¿sabes qué? Acá hay algo que tú vas a ir viendo en tu entorno, en este tipo de personas que está trabajando en sí. Vas a darte cuenta que quizás hace un tiempo, míralos, de un año atrás hacia ahora. ¿Y por qué te muestran? Porque obviamente debe ser tu círculo social, la gente cercana. Te vas a dar cuenta que a lo mejor tenían algún tipo de problema y hablaban del problema. Quiero solucionar el problema, pero no hacían concreto nada para salir de ahí. Vas a darte cuenta que ahora se exterioriza y empiezan a hacer cosas concretas para salir de esos problemas, para trascenderlos, ¿ves? Por eso te digo, es gente que también está en tu sintonía. Que está ahí. Es agradable, es lindo ver que la gente crece. A mí particularmente me pone muy contenta ver los logros de las personas. Ok, Tauro, vamos ahora a las preguntas concretas. Ves que acá salió de cualquier tema porque es abstracta esta primera parte, es muy canalizada para ti. Ok, trabajo, dinero, proyectos para Tauro durante mes de septiembre, de sol, luna o ascendente. Empezamos con el loco. Bien, vamos a sacar de cualquier lugar. La justicia, doble arcano mayor. Caballero de bastos. Bien, un par más. Siete de oros y... Mira qué lindo. Nueve de copas. A ver, empezamos con... Ya sabes, si ves mi canal habitualmente, me gusta empezar con el grupo que quizás no tiene trabajo. Siento que acá va a cambiar esta situación, sin duda. Puede ser que en primera instancia te tomen a prueba. O un poco, poquitas horas, un par de veces a la semana. Pero esto con el tiempo puede ser que vaya cambiando algo que te acomoda mucho más. Ok, así que bien. Se abre una ventana de algo. Algo laboral. Tienes que buscarlo, por supuesto. Para los que ya tienen su trabajo, hay una necesidad interior. Primero que todo, no veo despidos. Primero que todo, no veo despidos. No, no, nada de eso. No, nada de eso. Me está mostrando un proceso tuyo respecto a lo que haces laboralmente hablando, Tauro. Esa necesidad de tener más tiempo para ti, de poder tú manejar tus tiempos laborales. Necesidad de independencia. Necesidad de un cambio a nivel de lo que yo hago para vivir, laboralmente hablando, o de cómo yo hago el trabajo que estoy haciendo. Y yo siento que vienen cambios. Tú vas a tomar decisiones para poder fluir desde otro lado, no de una obligación. Porque uno trabaja porque quiere generar recursos. Pero acá hay una necesidad de tu alma de trabajar en algo que te dé todas las libertades del mundo, te dé recursos. Y no coarte ningún don que tú traes. Siento que lo que trae tu alma tiene que verse plasmado en lo que tú vas a hacer a nivel laboral. Y eso es lo que vas a empezar a hacer tú de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que tiende a empezar ahora en septiembre. Pero no es que durante todo el mes van a haber supercambios. Yo siento que de ahí se abre una ventana, más o menos de seis meses, mira, en donde tú sí vas a hacer un cambio real con todo. En lo que haces para trabajar o en cómo lo haces para trabajar. Ojo, mira, puede ser que algunos me digan, pero yo tengo jefe, yo no me puedo ir del banco, no me puedo ir de la oficina de no sé qué. No puedo dejar el trabajo en el hospital, por ejemplo. No se trata de, al menos en primera instancia, de dejar todo lo que tengo, sino que empezar otra cosa. Y vas a ver con el tiempo que esta otra cosa te va a generar todo lo que tú quieras que te genere para tener tranquilidad. Pero eso es con el tiempo, ojo, tranqui. Los primeros pasos empiezan ahora en septiembre y se empiezan a concretar en un lapso de medio año. Qué lindo, me encanta. Acá, sí o sí, tengo que sacar este mazo. La misión de tu alma enfocada en lo que es el área laboral, la profesión, el oficio. Como es una lectura colectiva, ya sabemos que no todos tienen la misma misión del alma que salga en la primera carta. Quizás algunos sí, pero a otros, haciendo lo que sale en la primera carta, bien, te vas a dar cuenta cuál es la misión. Un mensaje con respecto a su misión del alma para Tauro en Sol, Luna y Ascendente. Muéstrame la misión del alma para Tauro en Sol, Luna y Ascendente. Ahí, sacamos eso, ¿ok? ¿Ves? Tu alma está pidiendo libertad, libertades, poder moverte, poder quizás generar un trabajo que tú puedas hacerlo de cualquier lugar. Ahora con la tecnología, con todo esto, se puede. Y eres libre de escoger lo que tú quieras hacer. Tienes esa libertad. Entonces, si tú tienes un trabajo estable o independiente, no importa, pero no estás conforme al 100% y en algún momento se te cruzó por tu cabeza decir, es que sabes que yo siempre quise ser músico o yo siempre quise ser chef, pero bueno, no lo sé. Por ahí. Por ahí. Lo que tu alma desea. Eso que si tú dijeras, si tuviera todo el dinero del mundo, ¿a qué me dedicaría? ¿A lo que realmente me gusta? Por ahí va. Qué lindo. Qué lindo, Tauro. Con calma. Esto es un proceso, ¿ok? No es todo ya, ya, pero empieza. En algún momento empieza. Y es ahora. Qué lindo, me encanta. Sí, sabes que los tiempos ahora son más livianos. Me acuerdo que antes uno entraba a trabajar a, no sé, a los 23 años y se jubilaban en el mismo puesto laboral. Ya no. Ya no. Porque nosotros también vamos cambiando. Y necesitamos otras cosas. Vamos al amor. Piensa en tu pareja, Tauro. ¿Cómo viene septiembre para los que están en pareja, Tauro? Siete. Siete de espadas. Vamos a sacar algunas cartas. El ermitaño. Cinco de copas. Diez de copas. Una más. Y rey de bastos. A ver, hay algo acá que es urgente. Retomar la alegría, la pasión en este vínculo porque acá todavía hay cariño, todavía hay amor, a pesar de todo lo que pasó. Y que a lo mejor no queremos hablar de eso. Ninguna pareja es perfecta. Puede ser que ustedes tengan algún historial de algún error que se cometió en el pasado y decidieron seguir adelante. El tema es que es necesario retomar eso, no evadir, hablar de vuelta de ese tema. ¿Por qué? Porque quedó como una espina que se empieza a encapsular y esa capsulita se encapsula en el corazón, me refiero, en el corazón de la relación. Y puede ser que tienda a generar como un abismo, como una sensación de soledad entre ustedes dos. Siento que acá todavía hay cariño, en serio. Hay cariño de verdad, hay ganas, hay pasión. Pero no evites hablar de lo que se supone que quedó en el pasado. A veces es necesario. Y creo que este es un mes ideal para hacerlo. A veces uno no retoma problemas del pasado que dijimos, bueno, los dejamos en el pasado, vamos para adelante. Pero viste que una de las dos partes puede tener una necesidad imperiosa de necesito una catarsis con esto, necesito expresarlo o que me digan. Y no lo hago para no generar más problemas y total ya dijimos que íbamos a seguir. No, créeme que por mucho que te dé tal vez temor el abrir de vuelta este tema, va a reinyectar una oleada de amor, una oleada de pasión incluso, entre ustedes dos. Es la idea. Es la idea. Aprovecha la energía de este mes, Tauro. Un mensaje para Tauro que está en pareja. Un mensaje para Tauro. Salieron volando dos. Ok. Tienes que hacerlo pronto. Decide qué quieres hacer, cómo lo voy a hacer. Bien. Y recuerda amarte a ti primero. Siempre. ¿Por qué? Porque si tú tienes algo que necesitas expresar y lo callé, eso no es demostrar amor hacia uno mismo ante todo. ¿Ves? Recuerda la primera carta. Amor propio, amor propio. Si hay algo que me molesta, que me molesta como un zancudo en la noche respecto a las relaciones, no lo digo para no molestar a mi pareja, entonces prefiero molestarme a mí misma. No. Lo digo con respeto, con cariño, con mucha psicología. Ojo, planteándolo desde mi necesidad emocional de expresarlo y de no poder guardar más esto. Anímate. Anímate, Tauro. Vamos al amor de vuelta, pero solteros y solteras de Tauro, de Sol, Ascendente en Tauro y Luna en Tauro. Veamos, que viene para ti, Tauro, solo un ascendente, soltero, soltera en... acá. Septiembre, seis de oros, que viene en el amor para Tauro, soltero, soltera en septiembre de este año. Rey de oros. La templanza, ok. Mira. El mundo... Dos de copas. Tauro, te viene el amor. Así. Te digo el título. Ya te voy a contar la película, pero viene el título. ¡Guau! Tauro, mira. Este mes vas a conocer a una persona que puede ser que sea mayor que tú. Una persona que tiene buena situación económica. Hay un pero en el inicio. Hay un pero en el inicio. Y que es clave que tú no entres a tener un vínculo ni nada con esta persona hasta que esta situación se aclare. Eso es clave. ¿Por qué? Porque esta personita que me está... está manifestado acá con un rey. Puede ser rey, reina, no importa. Puede ser que esté saliendo con alguien más, pero algo así nomás, justo en el momento en que te conoce. No es alguien que conoces, es alguien nuevo. Ya vamos a ver dónde puede aparecer en tu vida. Entonces, es lógico que a lo mejor si yo lo conozco y salimos una vez, no le voy a decir en la primera cita, en el primer café, deja todo por mí. Pero sí, tal vez en la tercera salida, es como, a ver, ¿a dónde vamos? Yo no quiero ningún tipo de triángulo. Y esa persona va a cerrar esto otro con esta otra persona, que no es algo trascendental. ¿Por qué? Porque lo que viene contigo sí es potente, sí es de almas. Entonces, hay que empezarlo con el pie derecho. Entonces, acá, como te va a gustar tanto esta personita, vas a sentir un tirón, un jalón como de tu alma. Tienes que ser fuerte, Tauro. Para no tener intimidad antes de estar completamente segura que esta persona está ya libre, no saliendo con otras personas. Bien, ese es como un consejo entremedio. Independiente de lo que tú quieras hacer o no con el consejo. El hecho acá es que esta energía de esta persona, y esto es un viceversa, es una energía sanadora para tu vida. Es una energía que aporta todo lo bueno, abundancia, buena onda, movimiento y cosas verdaderas a tu vida. Es una energía que se va a convertir, esto es con el tiempo, bien, en amor. Doce copas. Amor real. Amor, ¿por qué? Porque yo ya, acuérdate del proceso del principio, acá tenemos que volver al principio, la parte energética. Esto es muy importante. Porque yo ya me la sufrí toda. Sufrí todo lo que tenía que sufrir. Yo ahora identifico dónde tengo que entrar y dónde no. Entonces acá, esta persona también, ojo, ha pasado por muchas cosas. ¿Ves? Ha pasado por muchas cosas. Qué lindo. Qué lindo. Entonces por eso yo no creo que se forme un problema, porque es normal y natural que a lo mejor si conocía a alguien, esa persona estaba saliendo un par de veces con otra persona. No estoy rompiendo una relación, sino que le estoy diciendo, me gustas, pero yo no voy a entrar si hay alguien más. Entonces esa persona va a valorar mucho tu presencia y va a cortar todo lo otro. ¿Ves? No se trata de interponerse. Se trata de simplemente no exceder a menos de lo que sabes que mereces. Y eso te garantiza el éxito. Éxito. No me extrañaría que esta persona sea alguien viajero, que le gustaría que viajen, que vayan para acá, para allá. O que sea una persona que a lo mejor nació en otro lugar. Tú lo conoces en tu ciudad. A lo mejor vive ahí, pero no nació ahí. No me extrañaría. ¿Ok? Felicidades, Tauro. Creo que, wow, estabas esperando esto hace mucho. Voy a buscar acá dónde se van a conocer. ¿Dónde se van a conocer, Tauro, de sol de nacimiento con esta persona, con este amor? Tenemos la torre. Muéstrenme, por favor. ¿Por qué no me quieren decir dónde se van a conocer el juicio? Ok. Primero que todo, me dicen, ¿es un rotundo no a cualquier interacción de redes sociales o de aplicaciones virtuales? No. Por ahí no es. Este es un contacto físico. Esta persona te va a hablar, Tauro. O sea, el único requisito para que esta persona pueda entrar en tu vida, obviamente, es que tú salgas a la calle. Vayas a hacer vida social. Si vas a un café o a una reunión, lo que sea, suelta el teléfono. Observa. Esta persona te busca. No importa el escenario. ¿Ok? Esta persona te va a abordar, te va a hablar. Qué lindo. Es como de menú. ¿Cómo quiere el amor? Bueno, yo haciendo mi vida y que la persona venga y me busque, me hable. Ok. Así va a ser. ¿Te gustó? A mí me encantó. Un mensaje para Tauro. Soltero, soltera. Que el amor va a tocar su puerta. Creo que así le voy a poner al video. Porque es literal. Va a tocar tu puerta. Expresa tu amor. Haz el gesto romántico, te dice. Esta persona se acerca, pero tú también tienes que ayudarle. Dale cuerda. Y expresar tu amor significa expresar también que tú no andas buscando algo a medias, que a ti no te gustan las cosas así claras, que tú no estás saliendo con otra persona si es que corresponde. Y también, si tú, por ejemplo, al conocer a esta persona justo empezaste a hablar con alguien más, tienes que decantar rápido por esta persona. Porque la energía exige que ustedes dos estén muy disponibles el uno solo para el otro. Y así esta energía maravillosa sanadora de éxito y este amor que está acá coronándolo surge. ¿Ok? Bueno, Tauro, dejamos hasta acá tu lectura. Me encantó. Me entusiasmé un montón. Te dejo un beso, un abrazo y mi correo electrónico por si quieres una lectura profunda y privada. Tarodespierta.gmail.com Mi Instagram está en la descripción del video. Tengo solamente esa cuenta. No uso otras redes sociales. ¿Ok? Nos vemos. Que estés bien.